¿Cómo estás? Te saluda Guillermo Arias de Sysplani e IRL. Este video se titula ¿Qué sucede en mi estacionamiento? El título es porque la herramienta que vamos a presentar precisamente responde a esa pregunta. Esta herramienta es un registro de sucesos que va a mostrarte qué es lo que ha sucedido en las horas, los minutos, incluso en los días anteriores al momento actual, paso a paso. Vamos a ver cómo es que funciona. Acá estamos ya en el sistema, logueados como cajeros. Vamos a registrar el ingreso de un vehículo. Vamos a poner que este vehículo sea así. Ahí está. Se registró el ingreso. Le hemos agregado ahora a este ticket un numerito, que es el que vemos en la esquina superior derecha. Este es el número de ticket de ingreso. Vamos a ver en un momento cómo funciona. Vamos a pasar a ingresar otro vehículo, una moto, digamos. Ya está. Entonces vamos a mirar un momento nuestro cuadro de vehículos existentes en cochera y acá vemos algunos vehículos. Muy bien, acá vemos en qué momento ha ingresado cada uno, cuánto tiempo va y cuánto dinero significa para el negocio hasta el momento. Vamos a ingresar uno más. Vamos a ingresar este vehículo. Listo. Ya tenemos varios. Acuérdense que el ticket de ingreso, aparte de darme el numerito que acabamos de ver, también nos da los datos de la cochera, el horario, el producto que estamos ingresando, la tarifa, este código de barra que es para facilitar la salida y las condiciones legales bajo las cuales se está ingresando el vehículo a nuestro estacionamiento. Muy bien, vamos a ver de qué se trata de registro o historial de sucesos. Y eso lo vemos acá, muy simple. Vamos acá a esta opción. Indicamos de qué fecha a qué fecha quiero esta información. Y ahora nos va a mostrar el reporte. Y acá nos dice que ha ingresado tal vehículo con este ticket número 4, ingreso, la placa o patente del vehículo y con qué producto. O sea, cómo se registró, como auto, como moto, camioneta, etc. Aquí está todo. Bueno, ya estamos viendo este detalle del ingreso. Ahora vamos a ver qué sucede con esta placa. Por ejemplo, test 10. Vamos a darle salida. Se está cobrando una cantidad. Emitimos un recibo para este ejemplo porque también puede ser boleta o factura electrónica. Pero en este caso vamos a imprimir un recibo. Aquí está nuestro recibo. Listo. Y vamos a ver qué es lo que nos reporta el historial. Y acá nos dice que se ha efectuado una cobranza. El ticket de ingreso fue el 4. Acá está el 4. El comprobante fue este. El monto cobrado y la placa del vehículo que ha sido registrada. Muy bien. Entonces, la idea es que ustedes puedan conocer las herramientas diversas que les da nuestro software Syscar. Y que facilitan la gestión de su negocio. Esto es una herramienta más de control. Y si tienen alguna sugerencia o un comentario, háganlo saber, por favor. Pueden escribirlo en el casillero de comentarios. O comunicarse directamente conmigo al teléfono y correo que está en la descripción de este video. Con mucho gusto les vamos a atender. Gracias.